la Dirección de Vigilancia de la Salud y saludamos también a la señora Catalina Ramírez, epidemióloga de la Caja Costalicense de Seguro Social. Para iniciar le damos la palabra al señor Daniel Salas. Muy buenos días a todos los miembros de la mesa principal, a todos los compañeros periodistas y a todo el público en general, los invocamos para informarles que ante la, insinamente en China, en cierta provincia de China, pero que ya han habido casos exportados a otros lugares de China y a otros países, estamos en el país preparando, ajustando la preparación. En realidad, Costa Rica ya tiene mucha experiencia en el sistema de salud al haber manejado la pandemia de influenza del 2009, incluso desde el mismo SARS, que es otro coronavirus, que se logró conocer en su momento. También ya teníamos un protocolo de preparación y no ha sido, como le digo, el sistema de salud nuevo a este tipo de fenómenos en donde nos hemos preparado, por eso el Ébora también, donde vemos la amenaza. Y hemos ya activado el sistema de preparación a nivel interno del sistema de salud y también estamos ya concretando articulaciones fuera del sector salud, con otras instituciones y otros sectores, para tener cubiertos todos los posibles planos. Es importante indicar que en este momento el reporte que tenemos es de más de 400 casos, han fallecido aproximadamente 17 personas, es probable que la afectación de casos sea un poco mayor. No creemos que tanto así la mortalidad, aunque estos datos van variando día con día, así que la mortalidad posiblemente ande en un 3.9%, aunque si tomamos en cuenta que haya más casos no reportados, va a ser menor. No queremos llamar al pánico, pero sí decirle a la población que es importante que atiendan las recomendaciones que estamos emitiendo, tanto en centros de trabajo como en diferentes instituciones, obviamente los centros de salud, que son los que atienden los pacientes en caso de que se presenten sospechosos, y todo el público en general. La articulación que estamos haciendo justamente consiste, primero, en un lineamiento general, que ha sido trabajado en apoyo con la Caja Costalescense de Seguro Social y de Incienza, para todo lo que es la definición del caso, propiamente el caso sospechoso, en donde viene cómo van a ser los mecanismos de notificación, en donde viene también cómo van a ser las medidas de aislamiento, de seguimiento de contactos, y ya estamos preparando también, basados en toda la experiencia, como indico, de la influenza pandémica 2009, H1N1, lo que son lineamientos específicos para públicos que sean considerados sensibles, públicos específicos, como por ejemplo, administradores de empresas de turismo, para lo que son aeropuertos, aerolíneas, toda la gente que trabaja en aeropuertos, todo lo que son organizaciones de concentraciones masivas, lo que son centros educativos, y así por el estilo de fuerza pública, esos lineamientos, como le indicaba, estamos bajo la experiencia que ya tenemos previa, lo que estamos actualizando y adecuando, hoy mismo ya se van a enviar los lineamientos para lo que son aeropuertos, en donde ya existen planes, ya existe una forma de actuar, pero estamos ajustándolo para lo que conocemos del coronavirus, que en este momento en realidad es poco, o sea, hay muchas dudas todavía con respecto a cómo se transmite, sabemos que la gotita de saliva es expedida especialmente a través de la tos, o los estornudos, es uno de los medios más fáciles de contagio, pero no estamos claros de otros posibles mecanismos de transmisión, en eso la OMS ha estado haciendo, en conjunto con el gobierno de China, las investigaciones necesarias para tener mucho más claridad de este variable, por ejemplo, también el periodo de incubación, que significa desde cuando el virus ingresa en el cuerpo de la persona que puede desarrollar la enfermedad, cuánto tiempo puede pasar para que la persona manifieste la enfermedad y cosas por el estilo. Los síntomas sí se saben que son generalmente dolor de garganta, fiebre, tos, dificultad respiratoria, y en algunos casos, como indicamos, pues sí esa dificultad respiratoria puede progresar a una neumonía, en donde sí se ve afectada, ya hay un riesgo mucho más amplio sobre la vida misma. Obviamente la caja es un factor importantísimo en toda esa articulación, pero es importante que el Ministerio de Salud, como ente rector, estén haciendo también los lineamientos para articular todo lo que son los establecimientos de salud, también a nivel privado. Entonces, y obviamente también al INSS, que es otro proveedor de servicios, también los estamos articulando. En realidad estamos haciendo este esfuerzo preventivamente, para que ustedes sepan que el Ministerio y el Sector de Salud y el Sistema de Salud está preparado, no es para fundir más pánico que no es necesario. En este momento no estamos hablando de que tienen las personas que ir a comprar un equipo especial de protección, simplemente lo que estamos indicando es lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, especialmente antes de tocarse la cara cuando han estado en lugares públicos, tienen que usar el protocolo del estornudo, que es usar un pañuelo desechable o bien cubrirse con la parte interna del antebrazo alto cero al estornudar, no ir a eventos de concentración masiva si ya hay síntomas respiratorios presentes, como tos, estornudos, y obviamente pues seguir todas las recomendaciones que vamos a ir actualizando en la página web, tanto del Ministerio de Salud y también la caja que tiene sus recomendaciones, pero nosotros vamos a poner una sección ya estabilizada de hecho, para que puedan evacuar sus consultas y revisar la última información disponible al respecto. Seguidamente, le damos la palabra. Le damos la palabra a la Directora General de Salud, Priscila Herrera. Muy buenos días, como ya lo decía el señor Ministro, nosotros hemos realizado una activación de nuestro Centro de Operaciones Internos del Centro de Operaciones de Emergencias de la Comisión Nacional de Emergencias, no para alarmar, sino más bien para preparar a los sectores ajenos al sector salud, presentar estos lineamientos generales, evacuar las dudas que puedan tener, y que de esta forma puedan actualizar sus respectivos planes de contingencia. Yo creo muy importante rescatar que el Ministerio de Salud, como interrector, ha ido trabajando lo que es el Reglamento Sanitario Internacional y todos los planes de contingencia, precisamente para poder responder de forma oportuna real y adecuada ante un riesgo biológico como el que tenemos en el presente. Ya nuestros puntos de entrada tienen un punto de contingencia donde no solo contempla, digamos, la administración del acuerdo o el aeropuerto, sino también cómo debe reaccionar el resto de instituciones fuera del sector. Esos planes justamente se están actualizando, y lo que esperamos es que en el marco de este sistema nacional de gestión de riesgo, pues todos estemos armonizados en el momento de la respuesta. Seguidamente le damos la palabra al señor Mario Riz, gerente médico de la Caja de San Vicente de Seguridad Social. Buenos días, feliz año a todos. Primero, recalcar que bajo el liderazgo del Ministerio de Salud, la Caja, a través de la Unidad de Vigilación de Piedad Melódica, ha venido ya trabajando desde hace más de una semana en este tema. Estamos preparados, es algo muy importante que hay que recalcar, porque ya, como dijo el señor Ministro, hay experiencias anteriores que nos han generado mucho un know-how respecto a cómo manejar estas situaciones. A lo largo y ancho del país, en los diferentes centros de la Caja de San Vicente de Seguridad Social, en conjunto con el Ministerio de Salud, se han estado dando capacitaciones respecto a cómo manejar este tipo de situaciones. Es muy importante recalcar que, en caso necesario, nosotros tenemos la facultad a nivel institucional de reforzar los servicios, tanto de los servicios de salud en el país. Si fuera necesario, se podría utilizar tiempo extraordinario, si es necesario la compra de equipamiento, este equipamiento se va a utilizar por la vía rápida. Y como país estamos preparados. Tenemos mucha ventaja en el país, y es que el EDU ya está implementado en el 100% del país. Entonces, en el momento que se detecta en algún caso, se va a reportar inmediatamente. Además, hacer un llamado a la población, a la importancia de, como dijo el señor Ministro, el lavado de manos, el protocolo del estornudo, el protocolo de la tos. Si hay alguna persona que presenta síntomas respiratorios, no asistir a eventos de asistencia masiva. Y yo estoy convencido de que, a nivel interinstitucional, en conjunto con el Ministerio de Salud, los hospitales privados, la Caja Concercerse de Seguro Social, estamos preparados para este tipo de eventos. Como les decía, ya a lo largo del país se han dado capacitaciones, hay protocolos que solamente faltan de actualizar, y estamos preparados. Muchas gracias. Seguidamente vamos a abrir el espacio para consultas, por favor, en orden. Compañero, después se de hoy. Gracias. El Diego Marín, del radio, por favor. También, señor Ministro, por favor. Gracias. ¿Todavía no hay ningún caso ni siquiera sospechoso? No, señor. En realidad, nosotros hemos estado justamente ajustando los dinamientos y la dependición de caso. En este momento, básicamente, lo que estamos tomando como dependición de caso es cualquier persona que presente síntomas respiratorios, si es una infección respiratoria aguda, y que tenga el antecedente en los últimos 14 días de haber estado en una zona donde hay transmisión activa del virus, o bien que haya tenido contacto con una persona ya confirmada con el virus. No hemos tenido ningún caso sospechoso por el momento, y obviamente que estamos, como decía el doctor Ruiz, también a través del sistema de edos, y también desde la articulación con el sistema privado de atención, porque es muy importante considerar que podría ser que también el caso se detecte en un centro privado para ver qué ocurre en los siguientes días. Hasta el momento, ustedes saben que ya ha habido un caso en las Américas, bueno, en el estado de Washington, y ahora ya en México se ha reportado también un caso. Nosotros no somos un centro, en realidad, del sector fuerte de esa provincia o de esa zona de China, no hay viajes directos, pero sí ya tenemos todas las medidas eventuales para detectar esos casos. ¿Los turistas que vengan de esa zona, que habrá alguno, o de alguna otra zona, digamos, de riesgo, tendrán que someterse a exámenes del rigor, obligatorios, especiales, hablando de turistas o de nacionales que hayan estado allá? Bueno, para el caso de los que vayan a visitar a China, sí se les está invitando, especialmente si van a la provincia o la zona afectada, que deberían abstenerse de participar en eventos, especialmente donde hay personas con síntomas respiratorios, no visitar los mercados donde hay animales, o convivir con animales y comer los alimentos totalmente cocidos. Entonces, para el caso de las personas que vengan de esos lugares, justamente estamos avisando a las aerolíneas y a la gente de migración, para que si detectan un paciente con síntomas respiratorios, de un vuelo que venga, de enlace, de esos lugares, pues inmediatamente será un interrogatorio mucho más estricto y se verá si es necesario, justamente si ya tiene síntomas manifiestos, hacer entonces un aislamiento por un tiempo definido, no verá, precautorio, y hacer también la investigación de los posibles contactos, que también se les dará un seguimiento de protocolo. Gracias. ¿Señor? Sí, buenos días. Yo tengo un par de consultas. A propósito de que ya en México, bueno, en Estados Unidos se confirma un caso, y en México está prácticamente también confirmado el mismo, a raíz de la llegada a América es que se toma la decisión de hacer esta otra articulación, aquí más autoridades locales, porque lo que teníamos anteriormente era el refuerzo del protocolo de higiene, quisiera saber primero si es eso, y las otras consultas tienen que ver específicamente con la detección del virus, ¿se hace por prueba de sangre o qué tipo de prueba se utiliza para dar un positivo un caso y más o menos, ¿cuánto tiempo tardan en esto? Y si como en otros virus, como el H1N1 o otros respiratorios, los pacientes con complicaciones cardíacas, obesidad, diabetes, también podrían ser los grupos de riesgo, porque los primeros casos en China precisamente fueron de dos adultos mayores con condiciones cardíacas o pulmonares que provocaron esa afectación. Entonces, si me ayudan con eso, y sobre todo también quisiera reforzar el hecho de que algún costarricense que esté en China pueda hacer el reporte aquí al Ministerio de Salud de algún contacto, o si viene alguien de un vuelo, que sea valiente levantar la mano y decir que viene en esa seguidilla y que no se esconda porque no solamente es por él, sino que sería prácticamente por el país. Sí, o sea, vuelvo a indicar, esta conferencia de prensa y las medidas que estamos anunciando no es para provocar pánico. La mortalidad que tenemos reportada, la letalidad incluso no es tan alta como por ejemplo fue con SARS. Todavía hay muchas variables que están en estudio y no conocemos mucho del comportamiento de este virus, pero lo que hemos logrado acumular en estas dos semanas que llevamos desde que nos indican que no tenemos que estar con un pánico, con una misteria colectiva, pero sí atentos a lo que vamos a seguir indicando las autoridades de salud y específicamente las recomendaciones que ya son generales y que se aplican para cualquier virus respiratorio que ya les hemos indicado. Con respecto a lo de la toma de muestra, nosotros no tenemos en el país la capacidad de detectar este tipo específico de coronavirus. Voy a dejar que las epidemiólogas aquí que me acompañan, que me acompañen en la vigilancia de la salud, que hablar un poquito más sobre las muestras que se están tomando y más o menos ese tema que se me ha hecho en el cuerpo. ¿Cómo se podría detectar aquí y qué aplicaciones hay que hacer para poder detectar o tener que estar listos en ninguna eventualidad? Bueno, buenos días. Para eso, pues, el denominamiento se establece la definición del caso, como bien lo dijo el señor ministro, para identificar los casos sospechosos. Para estos casos, ya evidentemente también establece toda la parte laboratoria, que es la toma de muestra, un hisopado, un alzado, un farín, y toda la articulación para el envío al Centro Nacional de Referencia, que es el INCIENCIA y las coordinaciones posteriores que se hacen con el laboratorio de referencia en Costa Rica, que es el CDC en Estados Unidos. Entonces no se trata de una prueba de sangre, ¿no? No, de momento no, es un hisopado nasal, un farín. Y la otra consulta tenía que ver con posibles factores de riesgo en cualquier virus respiratorio, ¿verdad? Si también está, podría ser la línea, y si ya también la OMS, bueno, sabemos que están en reunión, oye, pueden emitir algún criterio, no sabemos si ya vamos a decir información actualizada de eso. Bueno, respecto a lo de los factores de riesgo para este virus, como tal, no se ha establecido, sin embargo, si es posible, ¿verdad?, que personas que tengan alguna comorbilidad, pues tengan mayor riesgo, como se ha identificado con otros virus. Sin embargo, como se mencionaba, estamos, la OMS está en la parte de recabar información e investigación para establecer todas estas interrogantes que ya se mencionaban respecto al virus. Lo de las comunicaciones de la OMS, pues nosotros estamos dándole seguimiento a todos los avances que está emitiendo OMS respecto al virus, y lo estamos analizando para incorporarlo en los lineamientos. Gracias. Compañero, y después repetir, no te le pido. Gracias. 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 Señor ministro. Señor ministro. Este protocolo. Todas estas ideas que tienen. ¿Generan algún gasto o inversión adicional al ministerio o al país? En realidad, como le indicaba, nosotros ya hemos invertido mucho en fortalecer la red de vigilancia de virus respiratorios. Tenemos todos nuestros protocolos actualizados con la capacidad de referencia de laboratorio, el proceso de aislamiento de la caja ya están también definidos. Así que, en realidad, hacer ajustes menores en el tema de comunicación, incluso usar las redes sociales. Obviamente, el llamado de ustedes es muy importante para enterar a toda la población. Pero, en realidad, la inversión que tenemos que hacer es mínima. Es un ajuste, no es una inversión. ¿Alguna otra consulta? Si no hay más consultas, estamos por finalizada la conferencia. Les agradecemos a todos su presencia. Gracias. Gracias.